Inaco, híjame mi cachete, ok? Yo no tengo dinero, no puedo conseguirlo. Pero yo tengo dinero, yo compraré una madre para mí. Mucho menos. Claro. Así ha llevado. ¿Para la gente tiene un cachete? No puedo gastar dos niedos. No aceptar cocinados. Va para el centro. ¿Vale si es necesario para tener un poquito de dinero? No puedo entregar un par de mime. Esto está bueno. y mucho menos que se me dice que su trabajo es para mí y que me roten cada vez ahora en el hotel sin tener cuenta que parte financiera para mi responsabilidad y le refiero a mi cuerpo y se hace. Y no te supongo que hay un coquete que se hace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.